Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta tercera y última parte de la serie de seminarios titulada Conectando la ciencia ciudadana con la teledetección. Mi nombre es Juan Torres Pérez y como siempre hoy me acompañan mis dos colegas Amber McCollum y Whitney Beaudry del Centro de Investigación de IMSS en California y también hoy tenemos el honor de contar con varios invitados incluyendo a Rosanne Rusty-Lowe del Instituto de Estrategias Ambientales Globales de Arlington y quien es la persona investigadora que lidera el proyecto de NASA Global Observer para el mapeo de habitáculos de mosquitos. También queremos agradecer las contribuciones de Peter Nelson de Oregon State University quien está liderando el proyecto de cobertura terrestre del NASA Global Global Observer y también Jennifer Steinlein con el Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin y está a cargo del Snapchat Wisconsin y Katie Spellman del Centro de Investigación Internacional del Ártico de la Universidad de Alaska en Fairbanks y quien trabaja en el proyecto de Fresh Eyes on Ice y el de Arctic and Earth Science que vamos también a reseñar durante esta última sesión de esta serie de seminarios. Bien, les recordamos que esta serie de seminarios tenemos tres sesiones de hora y media que fueron la semana pasada 24 y 26 y hoy día 31 de enero y les recordamos que están disponibles en inglés y en español, en inglés a las de 11 de la mañana a 12 y 30 hora del este de Estados Unidos y en español de 2 de la tarde a 3 y 30 hora del este de Estados Unidos y cada sesión tiene la presentación, tiene una sesión de preguntas y respuestas y también les recordamos que aquí está la página, el enlace de la página de este seminario donde pueden encontrar todos los materiales disponibles. También les recordamos que si por X o Y razón no podemos contestar su pregunta particular durante el día de hoy, siéntase en la libertad de enviarnos un email tanto a mí como a Amber o a Britney y se lo vamos a contestar tan pronto no sea posible. Bien, les recordamos que hay una tarea sencilla que está disponible, de hecho, durante esta tercera sesión de esta serie de seminarios, es una tarea que ustedes someten a través de los formularios de Google o Google Forms y tienen hasta dos semanas a partir de hoy para someter la tarea, que es muy sencilla, que es muy sencilla, no debe tomar mucho tiempo, tienen hasta el 14 de febrero de este año para someterla y si usted asistió a las tres sesiones en vivo y completó la tarea y la sometió en o antes del 14 de febrero, eventualmente va a recibir un certificado de finalización del curso y como siempre les recordamos, mucha gente toma estos cursos, cientos de personas literalmente, así que nos toma aproximadamente dos a tres meses para poder enviar todos esos certificados, así que no se preocupen, eventualmente les va a llegar a ustedes. Bien, este es el esquema del curso, la vez pasada, las otras dos veces, en la primera parte hablamos en términos generales acerca de la ciencia ciudadana y un poquito acerca del programa de NASA de ciencia ciudadana. La última vez hablamos acerca de proyectos específicos que están subvencionados por NASA y que tienen aplicaciones costeras y oceánicas y también proyectos relacionados a lagos. Y hoy día vamos a concentrarnos entonces en proyectos también subvencionados por NASA, pero que tienen aplicaciones para el ambiente terrestre. Como mencionamos en las sesiones anteriores, tenemos una serie de objetivos de aprendizaje y esperamos que al final de esta serie de seminarios ustedes puedan describir aspectos claves de los proyectos de ciencia ciudadana, incluyendo participación comunitaria y comunicación efectiva, motivaciones éticas, políticas relacionadas, la garantía de la calidad y la accesibilidad de los datos, y resumir aplicaciones tanto para el ambiente terrestre, observaciones de la tierra para ciencia ciudadana y ejemplos de proyectos, en este caso subvencionados por la NASA, que usan la ciencia ciudadana en combinación con datos satelitales. Bien, esta es la agenda entonces para el día de hoy. Vamos a comenzar hablando brevemente de proyectos de ciencia ciudadana que son muy populares y que están relacionados con las observaciones de la Tierra, como por ejemplo, iNaturalist, eBird, Wildlife Insights, Map of Life y la Red Nacional de Fenología. Y después entonces vamos a hablar acerca de unos proyectos específicos más en detalle, como lo son el Soundscapes to Landscapes, el Snapchat Wisconsin, y las herramientas de Global Observer para mapear habitáculos de mosquitos y para cobertura terrestre, con nuestros invitados, Rosanne y Peter. Y también luego vamos a ver dos videos cortos acerca de los dos proyectos de Fresh Eyes on Ice y del Arctic y Earth Science, que son colaboraciones con la Universidad de Alaska en Fairbanks. Y al final entonces vamos a ir a la sesión, como siempre, a la sesión de preguntas y respuestas. Bien, entonces hay algunas herramientas populares que nos gustaría mencionar brevemente y que ponen en relieve la ciencia ciudadana para aplicaciones terrestres. En lo que respecta al seguimiento de los patrones fenológicos, especialmente en Estados Unidos, la Red Nacional de Fenología, o el National Phenology Network, o NPN, por sus siglas en inglés, es una iniciativa de seguimiento e investigación a escala nacional centrada en la recogida, organización y suministro de datos, información y previsiones fenológicas para apoyar la gestión y la toma de decisiones con el fin de avanzar a la ciencia de la fenología y promover la comprensión y el aprecio de la fenología por parte de una amplia gama de audiencias. La NPN en Estados Unidos está formada por la Oficina Nacional de Coordinación, por miles de observadores voluntarios y muchos socios, incluyendo científicos investigadores, gestores de recursos, educadores e incluso políticos. Cualquiera que participe en lo que se llama el Nature's Notebook o colabore con el personal de la Oficina de Coordinación para hacer avanzar la ciencia de la fenología o para informar decisiones, pasa entonces a formar parte de la Red Nacional de Fenología de Estados Unidos. Bien, otra herramienta es el iNaturalist, que es una aplicación popular para teléfonos inteligentes que ha propiciado un aumento en las observaciones aportadas y representa ya un gran porcentaje de las observaciones de nuevas especies. Como científico ciudadano, te puede conectarse con otros observadores, contribuir a un proyecto específico e incluso organizar campañas de campo para recolectar datos. La aplicación tiene distintos expertos que comprueban entonces la calidad de las observaciones sometidas por los ciudadanos. Wildlife Insights es otra aplicación que permite recopilar, difundir y analizar datos de vida silvestre utilizando cámaras de trampa en todo el mundo. Cualquiera puede subir las imágenes a la plataforma de Wildlife Insights para que las especies sean identificadas de forma automática mediante un proceso de inteligencia artificial y esto ahorra miles de horas liberando más tiempo para analizar y para aplicar conocimientos a la conservación. Mediante la agregación de imágenes en todo el mundo, Wildlife Insights proporciona acceso a los datos, datos oportunos que se necesitan para vigilar de forma eficaz la vida silvestre. El Map of Life es otra plataforma web orientada en este caso a grandes datos de biodiversidad y del medioambiente. Y aquí tenemos toda una variedad de datos que se recogen por el Map of Life. El Map of Life tiene como propósito apoyar a la educación, el seguimiento, la investigación y la toma de decisiones eficaces y globales en materia de biodiversidad, reuniendo e integrando una amplia gama de conocimiento sobre la distribución de las especies y su dinámica a lo largo del tiempo. Hay muchas herramientas disponibles en esta plataforma, como les mencioné anteriormente, para, por ejemplo, cartografiar especies, explorar distintos parámetros ambientales y para evaluar patrones de comportamiento. También se pueden obtener la aplicación móvil y descubrir, identificar y registrar datos sobre la biodiversidad. Bien, IBER es uno de los mayores proyectos científicos que envuelven la ciencia ciudadana en el mundo y lo destacamos durante la primera sesión un poquito. Y está relacionado con la biodiversidad, en este caso de aves, obviamente, y anualmente hay miles de avistamientos de aves que son reportados a esta plataforma por observadores en todo el mundo. El objetivo de IBER es recopilar y compartir información sobre las aves en forma de una lista de control y compartirla libremente para impulsar nuevos enfoques en la ciencia, la conservación y educación basado en estos datos. También la aplicación tiene videos que pueden ver y incluso escuchar grabaciones de aves, ver mapas en tiempo real de los hábitats de las aves y también suscribirse a alertas que le avisan al ciudadano cuando se han visto especies particulares en el área donde vive. Estas son algunas de las muchas otras herramientas que hay disponibles para la ciencia ciudadana y entonces a continuación vamos a hablar más en detalle acerca de algunos proyectos particulares. Bien, el primer proyecto del que vamos a hablar un poquito es acerca de uno que se llama Soundscapes to Landscapes. Soundscapes to Landscapes o S2L por sus siglas en inglés es un proyecto de seguimiento acústico de ciencia ciudadana que utiliza tecnologías rentables basadas en móviles y en la web. También usa unidades de grabación autónomas y análisis bioacústicos para supervisar la diversidad de aves y los componentes generales del paisaje sonoro en la antrofonía. Por ejemplo, distinguirlo de sonidos de coches, aviones y otros. O de la geofonía, sonidos causados por la naturaleza como viento, lluvia, entre otros. Bien, a escala, en este caso de todo el condado de Sonoma en el estado de California, en los Estados Unidos, y los científicos ciudadanos del proyecto son voluntarios de la comunidad y estudiantes en prácticas que participan con distintos niveles de responsabilidad en función de sus habilidades y de sus intereses personales. La investigación se llevó a cabo principalmente en el norte de California, como mencionamos, en el condado de Sonoma, y cuenta con el apoyo de distintas organizaciones que se muestran aquí en esta diapositiva. También se puede obtener más información sobre los componentes de ciencias ciudadanas de este proyecto, leyendo un artículo reciente que lo señalamos aquí en el tope, a mano derecha, de Snyder and All en el año pasado, en el 2022, que está publicado en la revista, revisada por Pares, conocida como Citizen Science, Theory and Practice. Bien, y en este artículo, precisamente, parte de lo que hace es que describen los pasos que conlleva este proyecto. Aquí tenemos un diagrama sencillo obtenido del artículo, donde en verde aparecen los principales aspectos centrados en la ciencia ciudadana, como son el establecimiento del flujo de trabajo y la estructura de coordinación del proyecto, contratación, formación, recogida de datos de campo, trabajo de campo, elaboración de mapas y carga de datos, recogida de datos bioacústicos y regiones de interés y participación de los ciudadanos científicos mediante la elaboración de informes. Hay otros aspectos más técnicos del proyecto que están aquí reseñados en rojo, los pasos aquí del 7 al 10, que conectan con el aprendizaje profundo, el procesamiento de datos, la compilación de las características del hábitat por teledetección y la generación, entonces, de mapas de distribución y de reportes. Para este proyecto, el equipo utilizó varios métodos para reclutar a ciudadanos científicos que participan en él. En este caso, dividieron los científicos, los ciudadanos, en dos categorías. Uno, voluntarios de la comunidad, incluyendo propietarios. Y otro, estudiantes en prácticas que reciben créditos académicos. Inicialmente, se reclutaron a tres voluntarios de la comunidad con amplio conocimiento sobre las vocalizaciones de aves para que participaran como colaboradores oficiales del proyecto. Y así se aseguraron que contaban con la experiencia necesaria para llevar a cabo el proyecto con éxito. Y estos colaboradores también ayudaron a reclutar a otros científicos ciudadanos. Para captar voluntarios de la comunidad o atraerlos, se recogió a un método de boca a boca, a presentaciones en grupos locales de observación de aves, por ejemplo, en la sección local del Audubon, a la página web del proyecto y a redes sociales. Y para reclutar estudiantes universitarios, se hicieron presentaciones que anunciaron en los tabloides de anuncios en carreras universitarias. Y se enviaron anuncios a las listas de correo electrónico. También los científicos ciudadanos se inscribieron en un sitio web mediante un formulario que les permitía elegir las actividades que ellos deseaban, las que deseaban participar. Y para las actividades bioacústicas en línea, también se utilizaron los sitios web de captación de voluntarios, que se conocen como SciStarter y VolunteerMatch, que son sitios que son de alcance mundial. Para recoger las grabaciones sonoras, el equipo utilizó dos tipos de unidades autónomas de grabación. El equipo elaboró un diseño de muestreo aleatorio, estratificado, basado en el uso de suelo, en variables basadas en la distancia, en la estructura y las propiedades químicas del bosque. Y utilizando el AlkiAS Pro, los científicos ciudadanos formados, crearon mapas a escala de propiedad para que entonces se pudieran utilizar. Los equipos de campo utilizaron la aplicación gratuita para teléfono inteligente de Gaia GPS para entonces navegar hasta los lugares de estudio y usaron la aplicación de AlkiAS de Survey 1-2-3 para recopilar datos auxiliares del lugar, incluyendo coordenadas de ubicación, fecha y hora de despliegue, información sobre la propiedad y fotografías del lugar de estudio. Entonces las campañas de muestreo se realizaron anualmente entre marzo y principios de julio del 2017 hasta el 2021. Y de este modo se logró captar la mayor parte de la época de cría, cuando las aves vocalizan para parearse y para defender su territorio también. Bien, los científicos ciudadanos encontraron clips de muestras de vocalizaciones de aves a partir de 8,083 horas de datos de grabaciones de audio que se recogieron en los primeros cuatro años del proyecto. Y el equipo de trabajo usó la plataforma que se conoce como Arbimon para clasificar, visualizar, escuchar e identificar las vocalizaciones de las aves. En el trabajo de 2022 que mencionamos, el equipo esbozó algunas de las lecciones aprendidas. El desarrollo de estas aplicaciones de bajo costo permite el muestreo acústico pasivo en lugares y en periodos de tiempo de los que se disponía anteriormente con equipos más caros. Y abre entonces oportunidades muy interesantes para incorporar a ciudadanos científicos en la vigilancia del medioambiente. Además, las herramientas basadas en páginas web ofrecen una plataforma donde los ciudadanos científicos pueden colaborar en el análisis bioacústico a distintas escalas. En los cinco años, este proyecto contó con la colaboración de alrededor de 259 ciudadanos científicos quienes recopilaron 12.431 horas de grabaciones de audio y validaron alrededor de 230.000 muestras de vocalizaciones de aves necesarias para entonces los algoritmos automatizados poder detectar las especies. Aunque el proyecto se centró en un amplio muestreo espacial a escala de comarca, o a escala de fincas, el planteamiento de implicar a estudiantes universitarios y voluntarios de la comunidad en ciencia ciudadana podría entonces ampliarse para incluir el muestreo en regiones más extensas y en periodos de tiempo más largos. Ofrecer una variedad de tareas para las que los ciudadanos científicos participen fue un enfoque de un compromiso exitoso y sin embargo no existe una plataforma única que satisfaga todas las necesidades de gestiones de datos y análisis, participación social para un proyecto bioacústico de ciencia ciudadana como este. Los estudios acústicos son un medio rentable de vigilar la biodiversidad, por lo que es necesario desarrollar plataformas bioacústicas de ciencia ciudadana que ayuden a llevar a cabo este tipo de proyectos. Dado que en el caso de este seminario nos centramos acerca del uso de las observaciones de la tierra y la ciencia ciudadana, también queremos destacar brevemente parte del trabajo realizado por el equipo en torno a la cartografía de los hábitats, en particular en el vínculo de la estructura forestal con los paisajes sonoros y por lo tanto con la biodiversidad. El equipo de trabajo se centró en el uso de la plataforma de LiDAR, que se conoce como el Global Ecosystem Dynamics Investigation o JEDI, que comenzó a recopilar datos desde la Estación Espacial Internacional en marzo del 2019. Anteriormente los datos de la IDAR aerotransportados, transportados colectados en avión, con cobertura espacial limitada, se habían utilizado para examinar las relaciones entre la estructura del docel forestal y la diversidad de la fauna, en particular las especies de aves. En este estudio regional el equipo examinó el impacto de las variables de estructura del docel derivadas del JEDI, que tienen en el rendimiento de los modelos de distribución de especies de aves en el condado de Sonoma, en California, y utilizaron un conjunto de siete modelos individuales de aprendizaje automático para realizar predicciones para cada especie y calcular la importancia de las distintas variables. Descubrieron que las variables de estructura del docel eran, por término medio, en una resolución bastante fina de 250 metros, el segundo grupo más importante, un 32% de las variables predictoras, después de las variables climáticas, que aparentemente eran las más importantes, en general de un 35%. Las variables de estructura del docel fueron las más importantes para predecir la probabilidad de apareamiento de aves asociadas al hábitat del bosque, particularmente en el área de coníferas. En cuanto a la escala de análisis espacial, los autores observaron que los modelos de escala más finas tuvieron mejores resultados que los modelos de escala más gruesa y que la importancia de las variables de la estructura del docel fue mayor a resoluciones espaciales más finas. En general, las variables de estructura del docel del Jedi mejoraron el rendimiento del modelaje de distribución de las especies en al menos una resolución espacial para 19 de las 25 especies y por lo tanto resulta prometedor para mejorar los modelos de presencia de especies de aves y para cartografiar el hábitat potencial. Bien, ahora vamos a hablar entonces en detalle de otro proyecto subvencionado también por la NASA que se conoce como el Snapshot Wisconsin. Y este es un proyecto que fue realizado por investigadores de la Universidad de Wisconsin y del Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin y podemos ver aquí parte del equipo de trabajo, los nombres de parte del equipo de trabajo de este proyecto y les agradecemos a ellos por facilitarnos esta información en particular a Jennifer Stangline del Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin. Snapshot Wisconsin es un proyecto científico comunitario para el seguimiento de la fauna salvaje a través de una red estatal de cámaras de rastreo impulsada por los habitantes de Wisconsin que proporciona datos para mejorar el seguimiento y la gestión de la fauna salvaje. Los datos también se utilizan para mejorar nuestra comprensión del comportamiento de la fauna silvestre en relación a cambios en el clima, también en relación a la cobertura vegetal y a la influencia de seres humanos. Este trabajo comenzó en el 2015 en colaboración con la NASA y se puso en marcha en todo el estado en el 2018. Actualmente hay más de 1.800 voluntarios con más de 2.000 cámaras y a lo largo del proyecto el equipo ha recopilado más de 72 millones de fotos de cámaras de rastreo con aproximadamente un millón de fotos tomadas al mes. Esta figura aquí que tenemos a mano derecha, en esta figura los bloques naranjas indican los lugares donde los voluntarios colocan las cámaras, han colocado cámaras de seguimiento. Las zonas azules indican entonces los lugares donde viven poblaciones de alces y también observarán que tiene una mayor concentración de cámaras de rastreo para vigilar las manadas de alces que son reintroducidos. Muchas de las cámaras de rastreo ya están colocadas en el paisaje y los voluntarios entonces pueden solicitar vigilar también esas cámaras. Entonces, hay dos formas principales de participar en este proyecto. Como ciudadano científico, la primera consiste en alojar una cámara de vigilancia, darle mantenimiento. El proyecto divide el estado en bloques de alrededor de 6 kilómetros en los que los voluntarios pueden inscribirse para alojar una cámara. Y este trabajo implica el despliegue, el mantenimiento de la cámara durante al menos un año. Y el equipo proporciona todo el equipo necesario para participar sin costo alguno para los voluntarios. Entonces, los voluntarios se encargan del mantenimiento de las cámaras y de tareas como cambiar las tarjetas de memoria, cambiar las pilas, las baterías y subir las fotos. Después de comprobar la cámara y subir la foto, los voluntarios entonces tienen la primera oportunidad de ver las fotos en cámara, en las fotos de la cámara. Y así podrán ver lo que han captado y pueden clasificarlo si desean y conocer mejor entonces la fauna de su zona. La segunda forma en la que pueden participar de este proyecto científico comunitario es ayudando a clasificar la fauna que aparece, como mencionamos, en las fotos de las cámaras. Las cámaras de jastreo son alojadas por voluntarios que recogen las fotos, pero no siempre tienen tiempo para identificar a los animales, o algunos de ellos pueden ser difíciles de identificar. Por lo tanto, las fotos se envían a Suniverse, de nuevo, otra aplicación que utiliza Suniverse como plataforma y que mencionamos anteriormente, donde cualquier persona puede identificar entonces, clasificar las fotos, incluso sin tener una cámara de jastreo. Esto provee una oportunidad de aprendizaje y una gran forma de conectarse con otras personas, donde la gente puede comunicarse con otros acerca de las fotos de la cámara de jastreo a través de los foros de Suniverse. De hecho, el equipo cuenta con personas de todo el mundo que ayudan a clasificar las fotos en Suniverse. Cada uno de estos puntos rojos que vemos aquí son ciudades desde las que se ha accedido a la página de Snapshot Wisconsin en Suniverse y pueden acceder a esta plataforma también a través del sitio web que mencionamos aquí en pantalla, snapshotwisconsin.org y ayudar a clasificar fotos ahora mismo. Para que tengan una idea del tipo de fotos que son capturadas con esta metodología, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un cervatillo. Se captan también imágenes de animales realmente carismáticos, como lo son este alce macho del condado de Sawyer. También se captan algunas interacciones interesantes entre distintas especies, como lo son esta bandada de pavos y un ciervito. Se capturan fotos de noche, igual, como en este caso un zorrillo rayado y un coyote interactuando. Y también vemos interacciones interesantes entre las mismas especies, como en este caso de estos dos os negros. Aquí hay dos ciervos machos en fotos capturadas de noche, también conocidas como los bugs, en este caso durante la época de celos. Y por último, aquí tenemos algunos tejones en un campo de maíz. Así que ven la diversidad de fotos que se capturan con este tipo de aplicación y este proyecto. Cuando el equipo examinó las fotos, se dio cuenta que el 24% del conjunto de datos contenía animales y la mayoría de las fotos de animales eran de ciervos. Además, el 13% de su conjunto de datos de fotos aún necesitaban ser clasificadas. Y en algunas de ellas, como vemos aquí en esta gráfica, también son fotos que son de animales, pero todavía les faltaba clasificar. También se puede utilizar el panel de datos en el sitio web que indicamos aquí en pantalla, el dashboard, para examinar los datos y ver cosas interesantes, como son los metadatos de las especies, para comparar las especies por paisaje ecológico. Puede descargar también datos espaciales y temporales, y examinar especies concretas por hora y día del año. Puede examinar los datos de 19 especies distintas entre el 2017 y el 2021. Las visualizaciones gráficas del panel se ajustan para cada especie. Y también pueden ver cosas como la lista de especies, la fecha, pueden visualizarlo en un mapa, ya sea a nivel del estado o a nivel del paisaje ecológico, por hora, por mes, distintas detecciones a lo largo del año, comparar especies, y se pueden descargar los datos. El equipo también ha recibido información de educadores sobre la utilidad de este panel a la hora de incorporarlo en sus clases. Una pieza importante de este proyecto es que los datos de Snapchat Wisconsin se utilizan anualmente para proporcionar datos para la toma de decisiones sobre la vida silvestre. Por ejemplo, los datos de Snapchat Wisconsin se utilizan para crear tendencias espaciales y temporales para los ciervos y para los gatos monteses. Y esta información se facilita al comité asesor sobre este tipo de animales para ayudarle a comprender el estado de las poblaciones de ciervos y de gatos monteses en todo el estado. Además, se generan tasas de cervatillos por hembra para cada condado de Wisconsin y se utilizan como entrada en el modelo de poblacional para estimar el tamaño anual de la manada de ciervos a nivel de condados. Aquí presentamos algunos de los artículos revisados por pares que ponen en relieve la colaboración del equipo con la Universidad de Wisconsin en Madison y la NASA mostrando ciencia de vanguardia sobre la vida salvaje o vida silvestre combinando datos de teledetección y de cámaras de jastreo mantenidas por ciudadanos científicos. Uno de estos trabajos, que es el trabajo de Phil Townsend Errol en el 2021, publicado en Ecological Applications, sentó las bases de cómo la combinación de datos de teledetección y de cámaras de jastreo podrían mejorar el seguimiento y las gestiones ecológicas. En este artículo se proporcionaron seis ejemplos de lo que se puede aprender mediante la combinación de datos de teledetección con cámaras de jastreo. Un ejemplo es el aumento en la resolución temporal de la distribución de los osos negros en Wisconsin. Los osos hibernan, técnicamente no es hibernación, se conoce como topor, durante el invierno y por lo tanto desaparecen efectivamente del paisaje. Y el equipo de Phil Townsend en el 2021, en el paper que mencionamos anteriormente, predijo entonces la presencia diaria de osos en Wisconsin y aquí mostramos como ven un mapa para cada mes del año. Y ven que en los meses de invierno no se detectaron porque obviamente están ellos guardados, ¿verdad? Están en el topor. Y ya cuando se acerca más al verano y empieza a calentar, pues entonces son más fáciles de detectarlos. Bien, Tows and Herod también demostraron cómo los datos de teledetección y de cámaras de jastreo pueden utilizarse en modelos de ocupación para predecir la presencia de especies que no eran necesariamente el objetivo de seguimiento por parte del Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin. Y los datos de cámaras de jastreo de coyotes, de zarigüeyas y zorrillos se modelaron con covariables de cobertura tejestre para mostrar la distribución de estas especies. Y esto se puede hacer de forma anual para proporcionar información sobre tendencias al comité que lleva a cabo este tipo de investigación a nivel del Estado. Bien, Gilbert Elor en el 2021 también publicó un trabajo donde ampliaron la idea de combinar los datos, los conjuntos de datos y demostraron cómo la combinación de datos de cámara y de datos de recolección con datos de teledetección en modelos integrados de distribución de especies que conducen a predicciones de probabilidad de aparición, en este caso para seis especies distintas en el estado de Wisconsin. Entonces en 2022 también ellos publicaron otro artículo en Behavioral Ecology en el que se examinaba la flexibilidad en la conducta de los ciervos durante un clima invernal variable y predijeron que durante los fríos extremos los ciervos se vuelven más diurnos, se mueven menos y muestran un mayor anclaje a los hábitats de refugio como son los bosques de coníferos. En cambio, en temperaturas extremas los ciervos se mueven más nocturnos y se mueven más y tienden a utilizar hábitos más abiertos. Bien, muchas gracias. Gracias a las fotos de los patrones de temperatura diurna se descubrieron que los ciervos cambian el comportamiento en el invierno para buscar lugares más cálidos y son más activos en las horas calurosas durante el día. Aquí entonces mostramos cómo el equipo combinó datos de cámaras de jastreo con observaciones tejestres y para comprender el uso de los refugios temporales modelaron la actividad de los ciervos con una resolución diaria en función de las características del paisaje, las condiciones meteorológicas y las interacciones entre el paisaje y el tiempo. También descubrieron que se produce una disminución en la actividad nocturna y un aumento en la actividad diurna a medida que avanza el invierno y que los ciervos mostraban más actividad diurna y menos al amanecer y por la noche respectivamente cuando estaban en temperaturas frías o nieve profunda y en condiciones invernales severas. En el análisis espacial descubrieron que durante los fríos extremos los ciervos eran ligeramente más activos en los paisajes dominados por coníferas y cuando la severidad invernal acumulada era alta, los ciervos eran en general mucho menos activos y la mayor actividad se daba en paisajes con abundantes geliebres topográficos y niveles intermedios de bosques de coníferas, bosques de caducifolios y o en hábitats abiertos. Estos conocimientos también pueden ser útiles para poder examinar los comportamientos en respuesta a un clima cambiante y el uso documentado de refugios temporales y espaciales por parte de los ciervos sugiere que el comportamiento podría ser clave para adaptarse a la creciente variabilidad climática y a la mayor probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos. Entonces, en resumen, los datos de las cámaras de Hastero de Wisconsin, los datos de observación de la tierra han dado lugar a una mejor vigilancia ecológica de las poblaciones de animales salvajes en Wisconsin a productos de apoyo a la toma de decisiones sobre la gestión de la fauna silvestre que se elaboran y utilizan anualmente para comprender el estado y la tendencia de las poblaciones de la fauna silvestre a ciencia de vanguardia sobre el comportamiento y las interacciones de las especies silvestres en el espacio y en el tiempo. Snapshot Wisconsin existe gracias a la investigación impulsada por la gente. Los voluntarios instalan las cámaras y clasifican las fotos. El conjunto de datos de clasificación se realiza integralmente con visión humana y no podría llevarse a cabo si no fuera por todos los voluntarios que hacen posible este tipo de trabajo. Y aquí tenemos un reconocimiento al equipo, los colaboradores y socios, incluyendo obviamente los miles de voluntarios sin cuya ayuda a este proyecto simplemente no sería posible llevarlo a cabo. Bien, entonces ahora vamos a hablar acerca del proyecto para el mapeo de mosquitos y de cobertura terrestre utilizando el Global Observer de la NASA. El material que voy a presentar a continuación es un material que fue provisto por Rosanne Rusty Lowe y Peder Nelson, así que les agradecemos profundamente por proveernos todo este material acerca de este proyecto tan espectacular. La razón por la que nos dirigimos a los ciudadanos científicos en este proyecto es que se intenta responder muchas preguntas científicas clave relacionadas con la cobertura terrestre y sus cambios en todo el planeta. Y lo que es más importante, nos preguntamos, por ejemplo, cuál es la cobertura terrestre en cualquier parte de la Tierra. Hay vegetación, hay edificios, hay nieve, etc. Y lo que es más importante, cómo se están produciendo estos cambios, tanto a escalas mundiales como a escalas locales. Y cuáles son los motores de los cambios que estamos viendo todos nosotros en nuestro alrededor. Estas son algunas de las preguntas realmente importantes para que la NASA, así como otras agencias, están tratando de investigar. Y la gente está tratando de responder muchas de estas preguntas utilizando la teledetección. Y la gran pregunta, entonces, oigan, con un reto como este, cómo podemos obtener los datos necesarios para apoyar los objetivos de la investigación por teledetección. Y al mismo tiempo, apoyar la transformación de la NASA en una misión que sea de ciencia abierta. Y la respuesta a todo esto, muchas veces, es la ciencia ciudadana. En este caso, vamos a hablar acerca de la ciencia ciudadana usando aplicaciones móviles con un sensor que casi todos nosotros tenemos en el bolsillo. Estamos hablando de un teléfono celular. En este caso, como mencionamos, hay dos aplicaciones móviles a través del Glow Observer. Y estas permiten no solamente observar un aspecto del mundo, sino combinar distintos protocolos. Como observaciones como estas, podemos comprender mejor no solo dónde se producen los distintos fenómenos en la Tierra, sino también cómo afectan a otros seres vivos, como en el caso de los mosquitos, y cómo los mosquitos pueden afectar a las personas. Y así es importante, entonces, reconocer que todo esto nos está ayudando a avanzar en la ciencia a través de una plataforma común, una forma común de poder recoger datos útiles. Y todo ello con el apoyo no solamente del programa de Ciudadanos Científicos de la NASA, sino también de los grandes objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Así que hoy lo que vamos a hacer es repasar brevemente cómo se utiliza la herramienta. Y veremos cómo se recopilan los datos que luego se pueden utilizar en otras aplicaciones de teledetección. La aplicación permite tener comunicaciones con los investigadores y si a usted le interesa, puede ponerse en contacto con el programa de GLOW para obtener más detalles. Y tenemos aquí el enlace del programa para aquellos que les interese obtener más detalles. Bien, entonces, un aspecto importante es la posibilidad de cambiar de idioma para reflejar el lugar de trabajo y lo que funciona en el entorno local. Y esta es una pieza realmente valiosa que permite, que le ha permitido al programa trabajar en 127 países a nivel del mundo. Y una de las cosas que se pueden hacer aquí es crear su propio equipo de trabajo, lo que les permite organizar los datos en torno a una pregunta científica o en torno a un área en particular. Y queremos destacar que el GLOWBRO Observer es una herramienta abierta que permite no solo a los estudiantes trabajar con datos científicos, investigar, sino también al público en general, contribuir a la ciencia y a la educación. Así pues, vamos a destacar brevemente cómo se puede participar en el uso del protocolo de cobertura de suelos. En este caso, para ayudarnos a realizar la teledetección y utilizar parte de la tecnología que tenemos disponible hoy día. Y lo que realmente, lo que es realmente bueno de esto es que hay unos tutoriales para ayudar a los observadores a recoger los datos de tres maneras distintas. Y es importante reconocer que estamos creando una gran cantidad de datos distintos aquí para apoyar las muchas aplicaciones diferentes que datos de cobertura de suelo pueden apoyar. Un poco más tarde, vamos entonces a dar una demostración exacta de cómo trabajar los datos de los mosquitos, pero hay que reconocer que estamos haciendo que la gente se ubique con la aplicación y así estamos registrando la precisión de ubicación de las medidas que se están tomando. Y lo importante también es obtener las condiciones de la superficie que pueden ser objeto de investigación o pueden ayudar a los investigadores a entender por qué vemos las mediciones que vemos en los datos de teledetección. El principal tipo de datos que obtenemos aquí son fotos del terreno tomadas en cada uno de los puntos cardinales así y hacia arriba y hacia abajo para obtener, para compararlo con una imagen o para compararlo con lo que el satélite puede ver en la atmósfera. Así como un poco más cerca de las condiciones del suelo e incluso por debajo de nosotros. Y lo bueno es que utilizando el celular se pueden localizar la dirección de estas fotos y se hace de una manera científica que nos permite repetir y entender estas fotos a medida que se presentan y se archivan en un avalse de datos. La importancia de estos datos radica en que obtener datos de referencia sobre el terreno es muy caro y en que en todo el mundo se producen muchos tipos diferentes de perturbaciones en lugares desconocidos o impredecibles y por lo tanto al ser capaz de movilizar, ir a un lugar puede grabar algo como esto donde hubo digamos un incendio forestal en este caso que pasó en el 2010 en este lugar como podemos ver en estos datos que mostramos aquí en pantalla. Pero lo que también somos capaces de reconocer con iExperts o con ExpertEyes como lo que estamos mostrando aquí es como esa ubicación se está recuperando y que está cambiando luego que ocurre una perturbación. Esto es una herramienta que ya fue destacada en un seminario anterior de ARCET y tenemos aquí en enlace en pantalla para que consigan más información al respecto. Una de las principales razones por la que queremos recopilar estos datos de ciencia ciudadana es para comprender las ubicaciones de los datos satelitales así como los mapas y productos derivados que surgen de ellos. Y aquí en esta aplicación una de las cosas que hemos creado es la posibilidad de comparar la observación del terreno con un mapa de cobertura terrestre por satélite. En este caso procedente del sensor de MODIS y en una resolución espacial particular. Y la gran cosa aquí es que estamos queriendo conectar los científicos ciudadanos a estos datos de teledetección y proporcionar de una manera para que puedan dar retroalimentación a los científicos para mejorar su producto. Y este es un aspecto en el que le pedimos a la gente que nos informe de las diferencias. Entonces, una de las aplicaciones que tenemos es el mosquito mapper o el mapeo de hábitats de mosquitos y la pregunta que siempre nos hacen al equipo de trabajo es que si la NASA puede ver el mosquito del espacio. La respuesta obviamente es que no. Entonces, ¿por qué recogemos estos datos? ¿Por qué recogemos estos datos? Obviamente no podemos ver los mosquitos desde el espacio, pero los ciudadanos científicos pueden establecer esta conexión entre los datos de satélite, los datos de cobertura de terrestre y los micro hábitats tan pequeños en los que viven los mosquitos. Por eso, para la investigación que se está llevando a cabo en este laboratorio, se utiliza la herramienta de mapeo de hábitats de mosquitos siempre en conjunto con la herramienta para la cobertura de suelo. Por lo tanto, la razón por la que esto es importante es que si usted toma una foto aquí, se puede ver esto en una especie de imagen del paisaje y se puede ver todos los lugares donde los mosquitos podrían encontrarse o donde sea potencialmente un lugar de cría de mosquitos. Así que se ven pequeños estanques, por ejemplo, y charcos y cosas por el estilo, pero también existen estos micro hábitats que no se identifican con los datos de teledetección a escala a nivel de paisajes. Y uno de los problemas que la gente tiene que ha sido identificado en la literatura es que los datos de cobertura teledetre casi siempre se incluyen en los modelos proyectivos que son desarrollados por los científicos para determinar cuándo y dónde van a haber blotes de mosquitos. Pero ¿cómo entonces utilizamos realmente esos datos? ¿Cómo podemos hacer que esos datos sean más precisos y más representativos de los habitáculos de los mosquitos? Pues precisamente este tipo de proyecto va en esa dirección. Aquí podemos ver el protocolo de hábitat de mosquitos de esta aplicación y se parece mucho en principio a la aplicación de cobertura teledetre que vimos anteriormente. Si usted puede utilizar una de las herramientas de aplicación del Globo Server, realmente puede utilizar todas las aplicaciones porque tienen una coherencia lógica interna. Así que una vez más obtenemos la fecha, obtenemos también la hora, se obtiene una geolocalización, se obtiene una geolocalización y luego se le pide que describa el criadero potencial que ha encontrado, ya sea un contenedor artificial como un neumático, que es un lugar muy querido por los mosquitos, o tal vez un estanque o una zanja, pero independientemente de lo que encuentre, una vez lo identifique, se le pide que tome una foto de ese lugar. Y esa foto del lugar contiene mucha información que puede ayudar a entonces a entender por qué los mosquitos han elegido ese lugar para poner sus huevos y esta foto se puede conectar a ese paisaje y las fotos de la cobertura teledetre que tenemos en la aplicación ya. Y esto va a ser particularmente importante ya que se están desarrollando herramientas de inteligencia artificial para ayudar a entender mejor dónde están los mosquitos en el paisaje. Así que tenemos diferentes pasos para describir ese lugar y describir cuántos mosquitos tenemos. Entonces, una vez la persona encuentra el lugar, se le pide que tome fotos y de ser posible que fotografíen la larva de los mosquitos, quizá utilizando una pinza para poder sostenerla. Una vez haya tomado la foto, va a aparecer en la aplicación y entonces usted puede tomar esa foto y compararla con los distintos diagramas. También hay fotografías en nuestras claves dicotómicas para que se pueda mirar ese mosquito y decir, bueno, no se parece al primero, pero quizá se parece más al segundo. Y entonces pueden avanzar por la clave e identificar cuál es el mosquito que tienen. Pero lo más importante es que sabemos que nuestros ciudadanos científicos, muchos de ellos aficionados, pueden ser muy, pero que muy buenos en lo que hacen, pero también es muy importante que esos datos se verifiquen de forma científica para que puedan utilizarse en la investigación. Así que todas las fotos que se toman con nuestra aplicación o se envían a una herramienta de inteligencia artificial para su validación. Y esto se hace ahora a través de una subvención en conjunto con la Universidad del Sur de la Florida. Así que una vez que lo hacemos, recopilamos los datos. Esto es, no solo se obtienen los datos, pero también se fomenta la acción. Por lo tanto, también se les pregunta, ¿es esto algo que usted puede mitigar? Y para que los mosquitos no crezcan ahí, en ese lugar, y usted pueda proteger su comunidad. Y si es así, basura o neumáticos, por ejemplo, que puedan desechar, o si es una cisterna que puedan cubrir o vaciar, se le pide a la gente que tomen ese tipo de medidas y que registren también ese tipo de datos como parte del banco de datos de esta aplicación. Lo emocionante de esto es que también es que los datos se incorporan al proyecto del consorcio global de Mosquito Alert. Y esto es un panel, tenemos aquí un panel de mosquitos donde pueden ver todos los lugares del mundo en que los ciudadanos científicos han aportado datos. Y esos puntos azules que se ven, por ejemplo, son datos, donde se ven datos sobre la cultura terrestre y donde los mosquitos han sido recogidos por distintas personas. Y a la izquierda, aquí vemos fotos de algunos de los mosquitos que se han utilizado y que han sido recogidas por ciudadanos científicos. Y así, aquí hay otro ejemplo. Ustedes probablemente han escuchado que las enfermedades transmitidas por vectores son de hecho la mayor amenaza ambiental que tenemos con el cambio climático global, una de las mayores amenazas. Y es que la malaria, de hecho, es una de las enfermedades más graves para la humanidad y lo ha sido así durante milenios. Así que, hemos tenido el programa, ha tenido algunos éxitos realmente buenos con el control de la malaria a través de la educación y a través de la distribución de mosquiteros y cosas por el estilo. Pero, aquí está el problema. Ahí ahora, hay mosquitos invasores que se han desplazado desde el suroeste de Asia hasta África y tienen tolerancias ecológicas y hábitats muy, muy diferentes. Por un lado, pican de día, no de noche, así que los mosquiteros no van a ayudar mucho con estos vectores de malaria. Además, se reproducen en contenedores, lo que significa que este problema de la malaria, que ha sido en gran medida un problema rural, donde hay charcos, acequías y cosas por el estilo, en las ciudades pueden reproducirse los mosquitos en neumáticos y en contenedores de agua. Y esto tiene un impacto epidemiológico muy grande. también son resistentes a muchos insecticidas, pero al mismo tiempo son vectores competentes de la malaria. Este es el problema al que se enfrentan los científicos que trabajan con esta enfermedad en particular. Y este ejemplo es buenísimo porque demuestra que cuando se recopilan datos, nunca se sabe cuándo van a ser útiles. Así que en el 2020 hubo ciudadanos científicos trabajando en Madagascar y enviaron sus fotos de una larva y era confuso porque los estaban encontrando en contenedores y los mosquitos de la malaria en Madagascar casi siempre se encuentran en charcos o sequías y ese tipo de cosas. Entonces, con el uso de inteligencia artificial se pudo identificar las muestras. Y como resultado del trabajo de Ciencia Ciudadana, la conexión con el microhábitat y el macrohábitat que proviene de la cobertura del suelo, ahora se está trabajando en conjunto con la iniciativa del presidente en contra de la malaria con los centros de control de enfermedades para tratar de conseguir que los científicos ciudadanos nos ayuden a identificar dónde están estos mosquitos invasores. Este es el sitio de internet donde pueden bajar datos ya curados de este proyecto. Se puede explorar los datos, puede ver dónde en el planeta hay datos disponibles e incluso códigos, programación para poder trabajar con estos datos. Aquí hemos reunido un pequeño conjunto de datos que permite ver cómo están organizados, cómo están estructurados y cómo pueden utilizarlos en su trabajo. Es importante dedicar tiempo para leer la documentación de los datos, de estos datos, y esto ayuda a comprender cómo se han reunido esta cantidad de datos que en el caso del Globo Server y que lleva más de 25 años en el mercado y cómo están estructurados todos estos datos. Hay muchas formas de acceder a ellos, hay muchos protocolos distintos que se almacenan dentro de este conjunto de datos, así que por favor vale la pena tomarse el tiempo y entrar a cada uno de estos enlaces para obtener más información y también tenemos aquí los correos electrónicos de Rusty y de Peter a quienes les pueden escribir también. Sin embargo, queríamos asegurarnos que existe un pequeño conjunto de datos que permite realizar algunas actividades de exploración. Aquí tenemos enlaces a algunos de estos datos bajo un enlace que dice ARCET 2023 para este seminario de cobertura terrestre y datos de hábitat de mosquitos que el equipo de trabajo tuvieron la gentileza de proporcionarnos para hacerlo accesible y para el beneficio de todos ustedes que estén participando el día de hoy en este seminario y quieran practicar un poco con estos set de datos. Lo más importante que podrían hacer es que una vez que entiendan y se familiaricen con estos conjuntos de datos pueden ir a la herramienta que se conoce como App Ears que ya hemos destacado también en otros seminarios de ARCET. Esto les permite extraer datos listos para el análisis incluida la cobertura terrestre así como la altura y muchas otras características que pueden necesitar para comprender el hábitat de los mosquitos y pueden acceder a ello a través de esta herramienta que tenemos aquí así que por favor suban exploren lo que está disponible y como les mencionaba anteriormente cualquier duda se pueden también comunicar con los investigadores del proyecto. Y lo que hemos querido es señalar que hay algunas variables ambientales realmente valiosas que son útiles en el modelaje del hábitat de los mosquitos y que sí se relacionan también con la cobertura del suelo. Ustedes encontrarán en la herramienta de App Ears cosas como la elevación en la temperatura al verdor de la vegetación o la humedad del suelo. Y así si usted consigue esos pedazos de información que le puede ayudar entonces a contestar preguntas como por ejemplo si hay un patrón particular que puede explicar por qué estamos viendo mosquitos donde estamos. Así que le invitamos a dedicar un poco más de tiempo a explorar esos datos y ver qué aspectos tienen y cómo pueden complementarse enriqueciéndolos entonces con datos de teledetección como los que hemos mencionado. Una buena oportunidad para pensar entonces cómo se puede colaborar en el futuro con este tipo de proyectos y cómo los ciudadanos científicos se pueden envolver en este tipo de oportunidades. Y por último queremos destacar que hay muchos artículos revisados por pares que describen no solamente los datos sino también algunas de las aplicaciones de estos y que podían ser más útiles y tenemos aquí una lista de algunas de las referencias también como mencionamos anteriormente pueden contactar a Rossi y a Peter para más información. Y entonces para nuestro proyecto el último proyecto que vamos a destacar en el día de hoy vamos a ver dos videos cortos sobre uno de ellos se llama Arctic and Earth Science y el otro Fresh Ice on Ice son videos de par de minutos cada uno y estos son videos que le agradecemos a Carrie Spellman profesora de asistente de investigación de la Universidad de Alaska en Fairbanks y el Centro Internacional de Investigación de Ártica por suministrarnos estos videos La ciencia del Ártico y de la Tierra pretende crear experiencias de aprendizaje sobre el cambio climático para personas de todas las edades que entrelazan la ciencia indígena y la occidental el cambio climático en el Ártico y más allá está alterando rápidamente nuestra forma de vida la ciencia del Ártico y la Tierra forma equipos comunitarios de jóvenes y educadores y miembros de la comunidad para que conozcan estos cambios y actúen utilizamos planes de estudios centrados en los valores y modos de vida indígenas el aprendizaje global y las observaciones en beneficio del medio ambiente el planeta y los activos de la NASA los equipos regresan a casa para aprender con los ancianos y los miembros de la comunidad y diseñar sus propias investigaciones para infundir activamente en el medio ambiente y estudiar los problemas del cambio climático que les afectan expertos en la materia que están trabajando en áreas temáticas similares se conectan en persona o virtualmente con equipos de la comunidad y grupos de jóvenes para compartir ideas y discutir su viaje personal en carreras de la ciencia de la tecnología de matemáticas y de la ingeniería buscamos educadores y líderes de grupos jóvenes interesados en el cambio climático del ártico y apasionados por capacitar a los jóvenes para que marquen la diferencia en su propia comunidad y en el mundo el hielo de agua dulce en ríos y lagos es una es una fuerza poderosa de nuestro planeta un tercio de la superficie terrestre desagua en ríos que se congelan anualmente y la estacionalidad del hielo influye en los ecosistemas las prácticas culturales las economías y la seguridad de las comunidades el momento de la congelación y la ruptura desempeña un papel importante en el control de los fenómenos fluviales extremos como las inundaciones o el estiaje también es un indicador sensible del cambio climático desde que el ANSAT 5 empezó a coger recortar datos en el 1984 la extensión de hielo de agua dulce y la duración de la estación helada ha disminuido considerablemente y el problema es que durante el mismo periodo de tiempo un número de observaciones terrestres del hielo fulvial también ha disminuido considerablemente y aquí es donde usted y la comunidad entran en juego y pueden ayudar en la universidad de Alaska de Fairbanks nos complace anunciar nuestro proyecto del programa de ciencia ciudadana de los sistemas terrestre de NASA Community on Ice Community Eyes on River y estamos ampliando nuestro programa Fresh Eyes on Ice con la ayuda de socios tribales de federales estatales y locales y la universidad de Alaska en Fairbanks lleva varias décadas apoyando la observación de hielo de agua dulce por parte de las comunidades la aplicación de Global Observer ha abierto una oportunidad para ampliarle enormemente quien puede participar en la observación de hielo la mayor parte de las comunidades de Alaska se encuentran a lo largo de vías fluviales sin exceso a carretera y los ríos helados son importantes rutas de transporte Tarana Chief Conference una organización tribal que abarca 37 tribus reconocidas a nivel federal está ayudando a liderar este proyecto con la aplicación Global Observer abre el módulo de cobertura de suelo cuando estén junto a un río o un lago hagan las fotos siguiendo las introducciones de la aplicación en las notas pueden escribir Fresh Eyes on Ice y describen lo que ves y si el río no se capta en las cuatro puntos cardinales que sigue la aplicación hagan las fotos manualmente y anoten en qué dirección están haciéndolas nos interesan mucho las fotos del proceso de congelación en otoño de las aguas abiertas en invierno y del proceso de rompiente en la primavera para los datos de enviados dentro de Alaska las observaciones se enviarán casi en tiempo real desde la aplicación de Global Observer al Servicio Meteorológico Nacional que utiliza los datos para la precisión de inundaciones y la preparación de emergencias durante el rompiente de primavera para los informes de seguridad fluvial en el invierno unanse a nosotros como observadores de hielo en esta apasionante e importante iniciativa bien aquí hay tenemos una lista de algunos de los recursos que presentamos en el día de hoy para donde pueden obtener más información y recuerden también que en las diapositivas había enlaces a distintas publicaciones etcétera en sitios de web donde también se pueden conectar ahora antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas como siempre queremos mencionarle que si por alguna razón no podemos contestar su pregunta en particular nos pueden enviar un email a mí a Amber o a Britney y con mucho gusto se la podemos contestar tan pronto no sea posible también como siempre les mencionamos que aquí está la página web del curso donde ustedes pueden obtener todos los materiales de las tres sesiones incluyendo la tarea que ya está disponible y la página web de Alcet la página general de Alcet donde ustedes pueden encontrar información de muchísimos otros cursos que ya hemos dado anteriormente o incluso de los cursos que se van a dar durante los próximos meses y como siempre también les recordamos que pueden consultar nuestros programas hermanos de develop de capacitación de estudiantes en teledetección percepción remota o y el programa de Servir que es el programa que tiene NASA en conjunto con el USAID y por último que nos pueden seguir en Twitter arroba NASA Alcet para donde también pueden encontrar información acerca de los próximos seminarios de Alcet que van a estar disponibles y las fechas y cómo conectarse a ellos los enlaces etcétera bien entonces sin nada más por el momento vamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy bien vamos entonces a la primera pregunta la primera pregunta nos dice de qué forma podemos validar los protocolos de muestreo aplicados por los ciudadanos científicos si basta basarnos en referencias o si por ejemplo si se mejora un protocolo donde validar o donde registrar para su validación muy buena pregunta bueno preguntas verdad porque ahí tenemos como cuatro preguntas aquí distintas pero a grandes rasgos yo le podría decir que normalmente para mantener constancia entre los datos recolectados por los ciudadanos la mayor parte de estos proyectos tienen protocolos de muestreos que son que están ya establecidos y que han sido depurados bastante por los investigadores antes de antes de colocarlos disponibles al público y en el caso de proyectos que usan aplicaciones móviles se incluyen muchas veces mencionamos el caso de los proyectos de los proyectos de land cover el proyecto de mosquitos de los habitat map de mosquitos entre otros la vez pasada mencionamos animonet también también mencionamos el proyecto de de flooring forest y todos estos todos estos proyectos todas estas aplicaciones tienen tutoriales detallados para para enseñar paso a paso literalmente paso a paso el proceso del muestreo a los ciudadanos y de esta forma pues se asegura que que todo el mundo está colectando los datos de igual de la misma forma todo el mundo en el caso de proyectos que no necesariamente están relacionados a aplicaciones móviles los proyectos que son digamos desarrollados en el campo obviamente muchas veces depende del presupuesto pero si pero se trata de entre otras cosas de crear reuniones entre equipos de trabajo de ciudadanos donde los investigadores entrenan a los ciudadanos en tiempo real para que puedan entonces ya una vez entrenados de forma apropiadamente pues ellos pueden continuar su muestreo por su cuenta esto fue por ejemplo hace unos años atrás yo tuve un proyecto pequeño de ciudadanos científicos donde se entrenaron se entrenaron entrenadores de buceo valga la redundancia en la colección de datos científicos debajo del agua por distintas metodologías para que ellos nos ayudaran después y esos datos se utilizaran para validar imágenes de saletérite que tenían que ver con calidad de agua en arrecifes de coral en puerto rico entre otras cosas sea uno sea el otro siempre hay un equipo de expertos que validan los datos antes de estos datos ser usados en publicaciones por pares en particular y como mencionamos en el caso de de floring forest es un buen ejemplo donde se hizo disponible la aplicación en un momento de 2014 y después se actualizó la forma de procesar las imágenes en particular para antes de estar disponible al público y se volvió a hacer disponible la aplicación en el 2017 así que es uno de los casos simplemente por mencionar alguno de ellos bien vamos entonces a la número 2 dice qué tipos de cámaras se utilizan en Snapchat Wisconsin y entonces había otra pregunta relacionada y aquí los compañeros están ayudando a combinar una con la otra porque son bien parecidas la otra pregunta decía cuáles son las mejores cámaras de bajo costo para realizar el monitoreo de biodiversidad tanto de noche como de día para que estén disponibles ciudadanos científicos y le incluimos aquí no sé honestamente el costo de cada una de estas cámaras me imagino que como son cámaras para el campo y demás realmente son relativamente baratas pero aquí está el artículo de Phil Townsend y compañeros en el 2021 que este es el artículo que mencionamos en la presentación y donde en la metodología específicamente se detalla cuáles son las cámaras que se usaron en este proyecto y se habla acerca de por ejemplo de la marca y todo así rápidamente les puedo mencionar aquí que parte de lo que dice el artículo es que son cámaras activadas por movimiento de la marca Bushner así que pueden encontrar más detalles específicos acerca de esas cámaras en ese documento que le mostramos aquí y que está disponible en línea bien la número tres entonces dice hay aplicaciones plataformas abiertas open source más estándares ya hechas o pre hechas que se puedan utilizar y adaptar para proyectos científicos particulares cuando no se tienen los recursos financieros para armar una plataforma o una aplicación más sofisticada y que puedan usar los ciudadanos científicos yo entiendo que muchas de estas plataformas presentadas aquí son gratuitas para los usuarios un buen ejemplo donde pueden encontrar más información definitivamente es en Suniverse como mencionamos la vez pasada tiene más de 100 proyectos que están usando esta plataforma en la actualidad y también pueden acceder a otras plataformas otras aplicaciones que nosotros hemos mencionado a lo largo de esta serie de seminarios como son el iNaturalist el Web of Life iBird entre otras para más información y personas de contacto que pueden a las que se le pueden acercar para tener más información en cuanto a si hay o conlleva o no conlleva un costo para los investigadores bien la pregunta número número cuatro esto era relacionado al proyecto de Wisconsin me imagino decía que si nos referíamos a moderar los siervos si era que los mataban o no yo no creo no sé aunque sabemos que sí que en muchos estados y en muchos lugares hay temporadas de casa para algunas especies para controlarlas pero pues no esperamos que este no sea el caso bien la número cinco esta es una pregunta que nos hicieron en portugués así que tenemos gente de nuestro hermano país de Brasil aquí con nosotros nos hicieron esta pregunta la tratamos de traducir gracias David por ayudarnos con esta traducción lo mejor que pudimos la traducción en español sería tenemos un proyecto sobre ciencia ciudadana para la conservación de manglares brasileños y peruanos y nos gustaría saber si es posible entrar en sociedad o colaboración con investigadores en el área de ciencia ciudadana de la NASA yo no tengo conocimiento personal de algún proyecto de ciencia ciudadana subvencionado por NASA que específicamente trabaje con manglares pero a la persona que hizo la pregunta le agradecemos que nos envíe un email con más detalles y con mucho gusto podemos tratar de ponerlos en contacto con alguna persona que trabaje directamente con el programa de ciencia ciudadana y que pueda darle más información en cuanto a si hay o no hay algún proyecto específicamente subvencionado por NASA y que estén de ciencia ciudadana y que trabaje con manglares bien aquí hay una pregunta que vamos a aprovechar porque tenemos creo que todavía tenemos a a a peter nelson en línea es una pregunta relacionada al proyecto de de los mosquitos pero no sé si peter puede dar más información la pregunta es ¿por qué no usan los datos de luces nocturnas que atraen los mosquitos peter i don't know if you are still online but there's a there's a question here in regards to the mosquito habitat mapper i know that that rusty is not with us in this in the spanish version but it it's asking about why the why they they're not using the data on the nightlights for that attracts mosquitoes specifically with the mosquito habitat mapper i don't know if you if there's anything that you might want to add yeah one thanks my answer to that is right now we're really focused on a couple particular mosquitoes which are not the night biters and might be coming out at the days and and so we do use the nightlights to indicate who lives there right as another variable and that's the opportunity going into the future is expanding the type of mosquitoes the species that are getting monitored thank you thank you so much peter glad to do it a lot yeah so 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 bien si están utilizando algunos datos de la luz noturna se están enfocando en otra serie de datos específicos porque son mosquitos que atacan de día Así que, pero probablemente en el futuro puedan incluir datos como los que nos preguntan aquí nuestra participante. Bien, tenemos un par de minutos para ver quizás algunas de las preguntas que nos hicieron en la sesión en inglés y que yo creo que es bastante pertinente. David, si puedes ir, aquí lo tenemos como la pregunta 16, pero es la pregunta que se hicieron en algunas de las que aquí nuestra compañera Amber nos ayudó a traducir. Había una pregunta que dice, ¿puede compartir alguna investigación que haya investigado, valga la redundancia, los impactos de la participación en un proyecto de ciencia ciudadana en ciudadanos voluntarios? Y sí, nuestros compañeros aquí, en particular del Snapchat Wisconsin, nos compartieron una serie de datos, de enlaces a distintas publicaciones que precisamente hablan respecto a esto, al impacto en la participación de la ciencia ciudadana. Y tenemos por aquí los enlaces e incluso las citas de algunas de estas herramientas, de algunas de estas referencias para que ustedes las puedan conseguir en línea. También hay un informe que publicó el National Academy hace un tiempito atrás que destaca los esfuerzos de ciencia ciudadana y tenemos el enlace aquí para beneficio de todos los participantes también que lo pueden bajar de ahí. Bien, vamos aquí, tenemos otra pregunta que era acerca de cuál era la plataforma que utilizaba el panel de control del proyecto de Snapchat Wisconsin y la tenemos aquí la respuesta, utiliza Archime y aquí está el enlace también donde pueden encontrar más información al respecto. Bien, vamos aquí a contestar a esta última quizás y entonces nos despedimos por el día de hoy en la aplicación de Globe en particular, cuál es el sistema de clasificación de cobertura terrestre que se usa. Y aquí nuestro compañero pide, nos incluye una información muy valiosa que traducimos aquí en español y nos dice que dado que el programa de Globe ha estado rastreando la cobertura terrestre por prácticamente 25 años, la aplicación utiliza un tipo de clasificación específica donde la incluimos aquí con un enlace, esta clasificación en el nivel superior se le pide a los ciudadanos científicos que identifiquen la presencia y la estimación de una cantidad de categorías como lo son árboles, arbustos, herbáceos, áreas estériles, aguas abiertas, aguas abiertas, humedales, áreas de cultivo y áreas urbanas también. Y tenemos aquí, dice que presentamos la oportunidad de notas de campo también que se pueden utilizar para una notación basada en un proyecto en particular, como es en el ejemplo del videíto que mostramos al final de Fresh Eyes on Ice. Y entonces mostramos aquí un enlace para en el caso específico de la cobertura terrestre, un enlace donde también pueden obtener más información al respecto. Bien, entonces vamos a ir como siempre por este documento y vamos a, dentro de los próximos días, vamos a hacerlo disponible a través de la página de este seminario. No quiero irme sin antes indicarles que hay una encuesta que les va a llegar a ustedes, que para nosotros es muy valioso que la contesten. estén muy sinceros cuando la contestan porque es acerca del seminario e incluso hay una parte donde usted puede indicar temas específicos donde que a ustedes les gustaría en un futuro poder ver en seminarios de ARCET, ya sea en su versión solamente en la versión en inglés o como en este caso en la versión en inglés y en español. Así que les pedimos que saquen unos minutitos para que puedan, en algún momento, para que puedan contestar esta encuesta. Y la verdad que es muy valiosa la información que ustedes nos pueden dar a nosotros en cada una de esas preguntas. Bien, nuevamente les agradecemos muchísimo su participación, les agradecemos a todos nuestros invitados durante esta serie de seminarios acerca de ciencia ciudadana que estuvieron con nosotros. Tanto en las versiones en inglés y en español, recuerden que todos los materiales están disponibles en la página y los que todavía no están disponibles van a estar disponibles pronto. Y que tienen la tarea también, si les interesan los certificados, la tarea que tienen que completar en o antes del 14 de febrero y que ya está disponible también a través de la página del seminario. Sin nada más por el momento, nuevamente muchísimas gracias y que tengan excelente día. Muchas gracias por participar. Gracias. 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 Gracias.